Buenas tardes a los señores del POC de Derecho, muchas gracias por esta invitación. Soy el abogado Carlos Alberto Torres La Torre, abogado corporativo, abogado de litigio y estoy aquí dispuesto a responder las solicitudes que el POC de Derecho tenga a bien consultar. El país se encuentra viviendo momentos realmente difíciles. En esta coyuntura de incertidumbre a nivel político, económico y social, el último domingo el gobierno ha emitido un decreto supremo del 003-2022, en el cual efectúa un aumento a la recuperación mínima vital a 75 soles, por lo cual la recuperación mínima vital se establece en 1.025 soles. Este aumento en la remuneración mínima vital afecta mínimamente a todas las micro y pequeñas empresas. Ambos segmentos constituyen, según últimas indicaciones del INEI, el 95% del sector empresarial privado. Es un segmento emergente, es un segmento poderoso y que no ha sido consultado a través del Comité Nacional de Trabajo para efectos de esta medida. El decreto supremo va a afectar directamente a las pequeñas y microempresas, por cuanto estas están saliendo recién de una situación ya complicada, como pueden sostener las mismas durante la época de pandemia. Esta situación que generó la pandemia en el sector micro y pequeña de empresas, ha generado situaciones de cierre, de abandono de muchos trabajadores, cese. En fin, la situación de pandemia generó en el sector empresarial privado y específicamente en la pequeña y microempresa, ya un golpe, ya un golpe muy duro. Con esta medida, la cual consideramos antitécnica, el sector empresarial de la microempresas, como se denomina, va a ser afectado. No fue consultado, no fue consultado, y son los que soportan la economía a un 95% del sector privado formal, por cuanto consideramos que esta medida sí los va a afectar. En la medida de que no estaban preparados, se está saliendo de una crisis, y, finalmente, ha sido una medida que no ha sido consultada. El aumento de una remuneración mínima vital es un concepto, un tema muy complejo. Decir que no esté en contra de un aumento de remuneración mínima vital no sería lo correcto y no tampoco sería lo justo. Lo que debemos apuntar y lo que todas las personas involucradas en este sector, como trabajadores, empresarios, Estado y conocedores de derecho laboral, deberíamos apuntar a generar políticas y soluciones reales a un problema que, obviamente, el país está atravesando. Como mencioné hace unos minutos, el país y el sector empresarial está saliendo de una crisis profunda producto de la pandemia. Por tal motivo, un incremento de remuneración mínima vital en estos momentos, en esta oportunidad, en esta situación, no es lo más aconsejable. El Estado debió coordinar previamente esta medida con los sectores involucrados. Para eso existe el Consejo Nacional de Trabajo. Para eso existe. Y la información que tenemos es que sí hubo previas conversaciones, pero que no se llevó a un acuerdo. Entonces, emitir bajo la figura del decreto supremo un aumento que no haya sido coordinado con los propios integrantes de este sector y no haya sido tampoco puesto a opinión técnica del Ministerio de Economía, resulta ser antitécnica. No es que uno esté en contra del aumento de la remuneración mínima vital. Consideramos que eso es un motivo y un concepto que debe ser analizado profundamente. No es una negación o no es una posición en contra de que los trabajadores del sector formal tengan este incremento, en la medida de que dicho incremento sea realmente una solución, sea técnica, sea evaluada por las partes integrantes del sector trabajo, como son los empresarios y los propios trabajadores del Ministerio de Economía. No es suficiente efectuar medidas, llamémoslas así, populares, de un incremento de 95 soles. Los problemas que tiene el país, que tiene la población de poder adquisitivo va más allá de un aumento de 95 soles. Consideramos que lo que tiene que hacer un gobierno tiene que generar una política laboral, una política económica que vaya de la mano conjuntamente para la solución de la masa trabajadora, de la población económicamente adictiva, que se incremente el tema formal. Hoy tenemos una situación de un 75% de informalidad empresarial en el país. Por cuanto, asumir o pensar que otorgando un aumento, una remuneración mínima vital de 95 soles, llegando a estar en 2025, a un porcentaje que no llega ni al 25% de la población económicamente activa, es mínimamente ingenuo. Los problemas del país van más allá de esto y los problemas de la población y su poder adquisitivo ante la alza de precios que está sufriendo van más allá de un aumento de 95 soles para un segmento pequeño de empleados que están en la situación de informalidad. El país tiene una situación de informalidad casi del 75%. El aumento de una remuneración mínima vital legalmente debió haber sido consensuada en un organismo que existe justamente para evaluar dicha situación, es el Consejo Nacional de Trabajo, donde se agrupan y se reúnen el sector empresarial, el sector de trabajadores y el gobierno, finalmente también profesionales de la materia. Consideramos que no se ha cumplido normativamente lo que se debió haber hecho ante una situación de una iniciativa del portafolio de trabajo con un deseo de un incremento de la remuneración mínima vital. Este incremento, esta propuesta, debió ser canalizada a través del Consejo, debió haber sido enviada en consulta técnica al Ministerio de Economía, cosa que no se ha realizado, solamente tenemos entendido, se hizo una opinión en el Consejo de Ministros, pero no ha sido enviada como tal para que Economía y Financias evalúe un examen minucioso de la pretensión del aumento. Y por último, el gobierno ha emitido este decreto supremo el último día domingo, el cual consideramos que debió haber sido producto de un consenso y producto de un procedimiento normativo formal. Consideramos que responde más a una necesidad populista del gobierno que se encuentra en serios apuros ante la demanda de la población más que una decisión normativa clara y legal.